buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo y por todo el amor que le esté dando los vídeos gente recordad que ya nos llegó la figura del isaac tío yo he pillado ahora al guppy vale los demás están ahí ya los días siguientes ya pillar en los demás las demás figuras porque fantaseando uno por uno tío es me enseñarlo así vale para que veáis aquí a guppy con sus detallitos y todo tío y viene también con su con su cajita no pero la encima preso personalizado de guppy vale y eso todo está aquí chavales con el código de descuento wati10 vale tenéis en ese de games una como tenemos una colaboración con ellos tío con un descuento wati10 con un 10% que tenéis esto aquí vale las figuritas todos los peluches todo esto lo anterior nuevo chavales todo lo anterior nuevo e incluso con el juego de mesa vale a recordar gente código wati10 en ese de games vale gente vamos lío para estar en todo lo harto con un edemblesi vámonos al lío vale la bolsa de la bolsa de runa no está mal no está que nada mal el baby plum todo el mundo lo está pillando ahora me lo está que me lo están diciendo los chavales pues guati yo le pillo un baby plum a mí no obvio no sé qué y gente aprovecha esto también por el tema de que si lo pilláis en maestro media por ejemplo os va a clavar mucho el tema de los gastos de envíos y aduanas y todo eso vale y aquí por lo menos lo han distribuido a españa tío entonces pues lo que os ahorráis en lo que os ahorráis en gasto de envío pues es importante si lo queréis pilla vamos yo por eso he pillado ahora esta parte y ya más adelante pillaré las demás no joder joder vale fuera vale espérate falta la jodeto ya faltan cosas aquí ranga asegurada sí hombre ojalá ojalá tío ya te por ahora no me ha salido ni una un define es un define tío ese guardi en tu lo harto ahí está espérate chavales buenas guati qué tal buenas chavales qué tal qué tal estáis voy a montar aquí y voy a utilizar la activa espérate vaya no ha salido a punto de la siesta hijo puta qué bien viva aquí la 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 peña eh qué bien vive ahí nuestra gente tío vale no ha salido nada aquí tío no sé he intentado por lo menos tpearme a la sala del error a ver si era posible mira por lo menos podemos usar este tpe para pillar el ítem de aquí vale algo es algo porque por ahora es la bolsa de runas que algo algo es algo tío pero no ha salido gran cosa eh ahora guate y un éxito grande álex está este love encodicioso y no vea que tocaba de huevo de personaje eh ya ves yo te comprendo perfectamente amigo qué fácil se ve contigo con la glitchy crown eh es práctica tío con los timings nada más amigo es práctica con eso tío sabes vale ahora pillo yo la roca marcada porque quiero aprovechar para buscar también la secreta tío aprovechar también la secreta que podría estar o aquí arriba o abajo sabes vale espérate harás pacto con los ángeles es que claro me lo saltaría me saltaría un de estos por un pacto de ángeles no me conviene mucho aunque lleve la pluma esta ¿no? ¿sabes? no me no me conviene mucho tío te estoy escuchando en modo radio porque tengo un gripazo absoluto y no puedo abrir ni los ojos tío yo también me he puesto un pelín no tanto pero con moquillo y todo eso sí ¿sabes? porque yo creo que es del de la paliza que me pegué yendo a casa de este ¿no? pero bueno ha merecido totalmente la pena pero bueno es super fan me ha venido muy bien vale vale hay hay tú tú quédate ahí quietecito relajadito cuando llegue al 50 ras lo dejará o tirará hasta donde no 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 yo no lo dejo yo voy a seguir tú tranquilo que yo voy a seguir dándole hasta que pierda vamos es que prefiero el daño tío es que prefiero el daño tío me cago la puta nah duality duality chavales ahí la pluma por eso pero es que también es el perfection chavales recordad eso recordad eso que tenemos el perfection tío y ya pues espérate a ver a ver a ver nada por lo menos hemos ido a la super también a ver y nada vámonos chavales no voy a romper nada ahí nos vamos aquí y al lío vámonos lo bueno es que tenemos buenas stats vale tenemos buenas stats y todo eso recuerdo que una vez conseguiste un arranco como 12 sí pero cuenta como 10 máximo yo hasta yo una vez llegué hasta las máximas de las máximas Eden Blessing tío en el after en el after ver plus ahí lo rompí todo tío rompí la cuarta pared soul of Eden uuuh y ahora aquí tenemos dos mira claro lo que no tengo es bomba espérate lo que no tengo es bomba necesito una bomba por si sale pacto ahora mira pillamos así va a ser muy arriesgado no 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 mierda de bomba vale vale espérate vale buf 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 hijo de puta pues No, no, no. ¿Me lo dejo ahí? Dios, de locura, ¿eh? De locura lo que hemos pillado ahí, ¿eh? Increíble, ¿eh, chavales? Todo lo que está pasando, tío. Gracias darle al soul de Edén ahí, tío. Ojalá me salga un de estos. Un buen smelter, tío. Ahora. Eso sí, no vea el ángel, ¿eh? Falta la sala del tesoro todavía, tío. Ni renta Genesis, no, ni nada. Me va a decir tú a mí que no renta Genesis. Anda, 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 anda que no. Anda, anda que no renta Genesis, dice. ¡Buff! Con la de cosas que podemos hacer con Genesis, tío. Vale, espérate. Voy a pillar ya... Voy a pillar esto. Por si acaso, utilizo ojera ya aquí, tío. ¿Vale? Para llevarme... Para tener otra holy card ahí de respuesta, tío. ¿Vale? ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Qué raro que salgan... Que salen tres ítems, eh! ¡Qué raro que salgan tres ítems, tío! ¡Es increíble, vamos! ¿Verdad? Me ha timado el Damocle, eh. ¿El qué ha manifestado? ¿El Ipecac? Ah, pero ese es de Blessing, ¿no? Hombre, eso... ¿Eso a quién no, hombre? Eso es del... Del Eden Blessing, eso no vale, picha. Tiene que manifestar Ipecac del Eden Blessing. No es que vaya a salir en la RAM. Compañero. ¿Verdad? Se hace un padre. La página, eso es... Por ahora es como un Excel, ¿no? Es un documento. No está todavía oficial puesto, ¿no? Ya se supone... Es que yo... Es que no estoy yo al corriente de eso, tío. Pero se supone que van a hacer una... Una oficial, ¿no? Pero es un Excel. Realmente. ¡Mongo! En la manga... Sí, en la manga... Iba a decir... En la manga del tesoro. Sí, sale solamente un ítem, tío. Sale solamente el mango. Ole. Es que... Ahora es preferible llevarse... La verdad, chavales. Preferible llevarse el... El de Los Ángeles, ¿no, tío? Claro, a ver. De todas formas, va a salir demasiados ítems en Los Ángeles cuando salga el pacto. Entonces... Ya llevando el Damocle y llevando el Duality es perfecto, ¿vale? Y ahora, Semana Santa. Ahí vamos. Que la verdad que me he puesto un pelín malusquillo, pero bueno, bien. Cuando hay tienda con máquina de redstone, el Espeo se puede usar... Correcto. Correcto, amigo. Me sirve. Vámonos. Y así tenemos más daño y más tiras. Perfecto, ¿eh? Ha venido todo... Perfecto esa, ¿vale? Ha venido todo perfecto, macho. Vale. A ver. A ver. No, ¿verdad? No. Todo a pedir de Milhouse, ¿eh? Falta por ahí. Ah, aquí. Vale, fuera. ¿Qué tal, Arran? Pasaba a saludar. Nada más. Ha ido a estudiar. Grande, Heavy. Gracias por pasarte. Por lo menos para saludar, tío. Y... Que tenga un buen día de estudio, hombre. Dale ahí fuerte, amigo. Maral, muchas gracias por ese pedazo de Prime. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias, de verdad. Ay, vale. Me creía que lleva el bolso, tío. ¿Las monedas tienes? A ver, espérate. ¡33! ¡33! ¡33! Grande, gracias, de verdad. Gracias por el apoyo, tío. Vale. Matías, gracias por el follow. Bienvenido. ¡Wow! Que bien viene la estrella esta, eh, tío. Me lo llevo, venga. Vamos a llevárnoslo. Vamos a mirar si aquí hay un... Un Vegard, tío. Ya que ahora tenemos al colega este. Al Damocles. A ver... Y va a salir 8. ¡Grande, Matías! Tengo 21 ahora, lo siento. Qué pena, oye. Vale, yo voy a ir con esto, eh. Yo como prisa no tengo. Minutos 16. No me va a dar tiempo ir a la... Borrash. Ahí, ¿qué? ¿Qué me ha dado? Esa mosca no me he fijao, chavales. Esa mosca no me he fijao. ¡Ojo a un pezro, eh! ¡Ojo a un pezro! Pero bueno, tenemos Genesis también para que nos salve un poquito... La... Ram también, eh. Vale. ¿Me lo llevo? Y me lo llevo. ¡Vámonos! Es normal que la zona que más odies a las cuevas esté inundada. A ver... Que depende, ¿no? De lo que pueda tocar. No, tío. No sé. Venga, va. Por lo menos, la zarziza. La zarziza, chavales. La zarziza peleona. ¿Vale? Lo otro no me voy a pillar. Ni borracho, eh. El peor camino de Lysa. El mausoleo. El mausoleo es complicado, tío. Vale, voy a ir a la tienda ahora, eh. Vale. Vale. ¡Ojo! Ahora es un soul. El que me he dejado, no me he enterado. Es que no veo. Es que no veo. Es que no veo. Es que no veo bien. Yo solamente he visto un ítem ahí. Hay veces que el damocle no funciona ese, ¿vale? Hay que enviar reportes al señor Edmuth, ¿vale? ¿Sabes? El camino al mausoleo es el más complicado. O los enemigos raros que hay y todo eso, tío. No, ya es que no. Ya es que está ahí lejos y prefiero seguir avanzando, tío. Prefiero seguir avanzando, ¿vale? Para ir cerca de la estrella, ¿no? Mira aquí, ¿vale? Claro, es por eso, tío. Hay que mirar también por estas cosas, ¿no? A ver. Hay que mirar también por estas cosas, claro. Hay que... Vale. Mira aquí. Que mira, tenemos siete de daño todavía y tenemos que estar en la estrella para quitar algo de daño, ¿eh? Cuidado. Buenos días, patata, ¿qué tal? Ya me está dando hambre, tío. Una buena papa frita con huevo. ¿Eh? Vamos ahí. Joder, hermano. Joder, hermano. Joder, hermano. Ese guati, gracias por regalarnos experiencias inolvidables, ja, 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 ja. Experiencias inolvidables, dice. Creo que era un sinvergüenza. Gracias a ti, tío. Gracias a ti por todo el apoyo. Gracias a todos vosotros por estar aquí, tío. El poquito tiempo que lo tenéis, lo estáis aquí bien, tío. Y eso se agradece un montón el apoyo, chavales. Se agradece un montón, tío. De verdad, muchísimas gracias, ja, vale. ¡Hala! El sacre, hombre, es que el sacre va automáticamente. Yo ni lo había visto. El propio personaje va hacia ahí del tirón, ¿sabes? Es el propio personaje. Yo no soy, tío. Yo soy un mandado, tío. Vale, por lo menos no voy a llevar esto nada más. ¿Vale? Aunque me baje un poco el daño. Y recupero un poco la velocidad, ¿no? Sí, la skin, ¿eh? Vale. Ya, 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 ya. No, tú que no has visto al principio cómo hemos sacado el Damocle y luego ha salido Sacre Orp. Madre mía, es que ha sido todo... Ha sido todo perfecto, tú. Ha sido todo perfecto, amigo. No, 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 no. Me he visto nada más. No, 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 no. No, 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 no. Yo también quiero, chavales. Vámonos, gente. Juega así mods. Juego con mods. Pon exclamación mods. Y saldrá todo lo que... Saldrá todo con lo que tengo Casi Pero mods visuales, ¿vale, chavales? Redstock Búscalo en mi canal de YouTube Tienes una guía completa De Zero to Death God, amigo Toma Arcarado Sales como en... Sí, Wattilife, igual Wattilife, tío Aquí no funciona Pues métete a Twitch Métete a Twitch Y verás cómo funciona, amigo Ahí no tengo yo comando preparado Ni nada Yo solamente utilizo TikTok, chavales Para que me podáis descubrir Y tenéis todas ahí mis redes sociales, tío Que también subimos cinco vídeos al día a YouTube ¿Vale? Que ahí nos falta... Para que nos falte contenido, ¿vale? Y estamos de directo Como en Twitch TikTok Y YouTube, ¿vale? Madre mía Madre mía Madre mía, tío ¿Hala? Oh, mira Black Black room Te conocí por ahí Lo adictito funciona por ahí Ahí está, sí, sí, sí Claro Yo es que también Porque soy muy... Estoy prácticamente todos los días, tío Estoy prácticamente todos los días Y claro Ya más o menos gente nueva Nos están descubriendo y tal ¿No? 58 de daño Ahí está, también También hay Pero ahí es muy privado Ahí tenéis que currarlo Para que lleguéis ahí ¿Vale? Vamos Y vamos a darle una visitilla a Hash Crazy Lo voy a tirar más adelante, ¿vale? A no ser que aquí me den Los... Los gitardo, tío Y... Y se puedan liar, ¿no? Esto es perfecto, tío Y esto también Y esto es perfecto Y esto también ¿Vale? Vamos a mirar si aquí sale... La trampilla, chavales ¿Vale? Nada Y por favor No quiere A ver A ver si sale por aquí al menos Y nada, chavales Vámonos Dios Mira eso Y ya está Y ya está, chavales A seguir Y ya está No hay más nada No hay más nada que decir ¿Vale? A seguir para adelante Y ya está Veo que vas Con poca... Con poquita cosita No hay ni calavera No hay ni calavera Dios Esto sí que es limpieza Esa, ¿vale? A seguir Como si no hubiera pasado nada, ¿eh? Como si no hubiera pasado nada, tío Me da locura Vale, tenemos dados Vamos a mirar Secreta Ojito Cuidado, ¿eh? Ojito Cuidado Que tenemos aquí un... Un D6 Curioso ¿Vale? Vale Cuidado, ¿eh? Buenas, Josema ¿Qué tal? Vale Buuuh Ja, ja Dios, chavales Espérate No 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 ¿Cómo ha podido hacer eso? ¿Cómo ha podido hacer eso? Bug de Pluto No Tío Tío ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Buah! Ahora aquí intentar lo bueno que no he agarrado la AR, ¿eh? Puedes salir de nuevo, chavales. ¡Dios, tío! ¡Qué cabrone! ¡Ha sido abrir el cofre ese y tepearme ahí, tío! ¡Dios! ¡Eso sí que es un clipazo, eh! ¡Eso sí que ha sido un clip! ¡Y yo, la primera vez que me pasa, eh! ¡No, no se rompe, chavales! Vale, tenemos aquí un jammer. Tenemos que ir rápido. ¡Vamos por la secreta, tío! Tenemos que salvar esta run lo mejor posible, chavales. Tenemos que salvar esta run lo mejor posible, gente. Dios, ¿cómo pasa? ¿A la euforia? ¿A la decepción? En pocos segundos, hijo. No, no, yo no he agarrado nada, tío. Judgment. Yo no había agarrado nada todavía, amigo. ¿Por qué buscaba tanto la R si ya tenía la run o nada? ¿Te encuentras la de un estriol? ¿Qué? No, es para poder romper la run. Encima ha salido ahí el certificado. ¿Vale? Ha salido el certificado y entonces pues yo podría casi romperla, ¿no? dio de la euforia, chavales de la euforia a la decepción, ¿eh? Claro, estoy tratando a ver qué puedo hacer para reiniciar o para irme a otro lado, tío. ¿Sabes? Avaricia no. Si eso... Si yo... ¿Qué? Avaricia, dices tú. A ver. Si ha sido el puto... El puto cofre. A ver. Si, una sala de pincho, ¿eh? Me hace... Me puede hacer falta una sala de pincho, tío. ¿Se termina en la street? No, 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 no. A ver. Aquí pasa algo, ¿vale? Yo no me... Yo no me he enfrentado al baby... al blue baby, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Al no enfrentarme a él y yo me paso la run en... En otro lado, pues, la street no sube, ¿vale? Nada. Es porque tengo mucha velocidad y al ser muy chiquito, ¿vale? Al ser muy chiquito, pues pasa eso, ¿no? De que te... De que traspasa los sitios, ¿no? Y si pierdo, pues nada. Puedes perder la street, tío. Esto es Isaac Happening, chavales. ¿Vale? Tío, tío. Qué sinvergüenza. Mira a ver qué pasa esto, ¿eh? Primera vez qué pasa esto, ¿eh? No. No me interesa pillar caos porque... No sé si va a salir de nuevo o no, tío, porque son activas y las activas de la sala secretaria pueden salir de nuevo, ¿sabes? ¡Ojo! Grande. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias por el apoyo, compañero. De verdad, se agradece un montón, tío. Nosotros aquí intentando solucionar las cosas, tío. A no ser que me salga spin down y luego me dé un... los puños, tío, o algo. Yo qué sé, tío. Estoy aprovechando las cargas lo mejor posible, chavales. Estoy intentando aprovechar. Aquí no... Aquí hay sala del error también, pero luego vuelve al... al de esto, ¿no? Luego vuelve al piso este, ¿no? Al void. Si me salen los puños y... Vale, espérate. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La que... la que hemos liado, eh, tío. Ay, Dios mío. La que... la que hemos liado. Vale, y tenemos llave roja también, eh. Pero claro, yo prefiero cargar más el... vale, espérate. Es que ahí puede estar el puto este, tío. Vale, espérate. Es arriba a la izquierda, ¿no? Vale. No lo... Es que no lo he visto. No estoy yo ni atento con la... con la estrella, tío. Con el spin down sí puede salir. Con el spin down sí puede salir. Chavales, no decirme lo que haga, por favor. Que ya estáis... Ya os ponéis muy nerviosos vosotros. Yo estoy... Yo ya... Yo ya estoy tentando... Voy a hacer todo lo posible para hacer... Red Roll a todo, ¿vale? Bueno, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Voy a hacer lo imposible, chavales. Voy a hacer lo imposible. El Forgaming Now, ¿dónde lo puedo dejar aquí? Vale, aquí. Voy a dejar aquí el Forgaming Now, ¿vale? No lo sé, Eternu. Yo esto ya no sé. Hay que acabar la run en chest, ¿vale? La run es acabar en chest. Vale. Jera, tenemos ahí un Jera, tío. Vale, el Spindon está ahí. ¡Ay, los puños! La madre que los parió, tío. La madre que te parió con los puños, tío. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Vale, espérate. Aquí está el colega, ¿no? Vale, espérate. Los puños eran la R, chavales. Los puños eran la R. Claro, claro, sí. Pero quiero hacer R-roll por aquí, ¿vale? Quiero hacer R-roll por aquí. Vale, espérate. ¿Esto es parado por ahora o no? Vale, aquí. Vale, cartas. A ver las cartas. Vale. Vale. Madre mía. Ay, mierda. No podía pillarlo. ¡Eh, espérate! ¡Espérate! Y si ahora hago sin... Y vuelvo aquí a... A esto, ¿no? El purgatorio, ¿no? Hoy no había una R. Ojalá. Valió tu Génesis. No, no, no. Es que... Es que me he dejado en ese piso Génesis una R y certificado, tío. ¡Qué dolor, eh! ¡Qué dolor, tío! Eso es dolor absoluto, ¿eh? Aquel dama... Vale, aquel dama es lo que... Chavales... 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 Un momento... Sí, chavales... Sí, chavales... Y, chavales... ¿Dame? No hay nada más. ¿Dame que...? ¿Sí? Había que intentarlo. ¡Dame, chavales... ¿Dame que...? ¡Adéjat! ¿Dame que...? ¿Dame que...? No hay nada más. ¡Dame, chavales! ¡Dame que tienda! Y voy a hacer el truco del foregamingao, ¿eh? Voy a hacer el truco del foregamingao, tío. Y si no, nada. Un arranque contar, ¿no, chavales? Un arranque contar esto, ¿no? Un arranque queda para la prosperidad, ¿no? Sí, por favor. Y ya está el rey opinión. No, no. ¿De cómo a Isaac... ...nos han aixado? Esto lo que nos ha pasado. ¿Hacía el peor destino, oíos? Así, que la solución... Ya lo que me ha pasado, ¿no? Vale. De día la edición de Kickstarter de Lysa. ¡Qué bonitas son las cartas! ¡Dios, qué guapo! ¡Qué guapo, cabrón! Chavales... Necesito hacer los puños ya. Necesito hacer los puños. Necesito hacer los puños. Me cago en la puta, tío. La que tenemos que liar, ¿eh? Si me sale Mochila, tío, también sería bien, ¿eh? También sería perfecta, tío. O lo civil o lo criminal, ¿eh? O lo civil o lo criminal, tío. Criminal, criminal. No sé, no sé por qué nos salen rotando, tío. Ahí no tengo ni la más remota idea, compañero. Pero, chavales, yo aquí voy a hacer lo imposible. ¿Vale? A que me salgo los puños, ¿eh? ¡Ay! No, los trinkers no. Gracias, tío. Increíble, tío. Increíble, tío. Lo que estoy haciendo aquí, mancho. Un botfly ahora, tío. No sé si sale con este personaje. No, en verdad con la bolsa de crafteo no sale la botfly, ¿no? No, porque no vamos a tener cargas. Eso es lo malo, tío. Tenemos solamente una carga. Entonces... Yo solamente necesito los puños, tío. Los puños, ¿vale? ¡Hala! Una pregunta. ¿El dado infinito lo convierte en spin down? No. No lo convierte, tío. Tiene pinta de que la pull ya ha muerto, ¿eh? Es que tengo una carga más. En la secreta no, porque ya se acabó la pull en la secreta, ¿vale? No, da un ítem aleatorio de la receta que tú hagas, ¿vale? De la receta que tú hagas, tío. Yo voy a hacer lo imposible, chavales. Aquí me vais a ver lo que es mis masear al cien por cien, ¿eh? No, se me va a determinar, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No te voy a dejar que te caiga. No, no tengo nunca nada más. ¿Y por qué eso? No, no. No tengo nunca más. Y para craftear las R son solamente los corazones de esqueletos, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Llave cargada, eh! Eso es mega importante, chavales. Llave cargada, ¿eh? No me acuerdo ya, Rubén. ¡Ay, Dios mío! Es el... Es la BuzzFly, tío. Es la BuzzFly, chavales. Espérate, voy a utilizar lejera. Las heras en la llave cargada, ¿eh? Va a ser muy importante, tío. Lo que estoy haciendo es para que intentase que se suma una streak, ¿vale? Y encima luego voy a tratar de hacer el truco. Puedes ver la receta, no lo voy a ver, chavales. No lo voy a ver, tío. No me hace falta el modo. Si no me quedo aquí, 80.000 horas cambiando de receta y tal, que va, tío. Es una locura eso. Anda, resto que hay, ¿eh? Vale, aún me he quedado cofre por ahí abajo. ¿Vale? Correcto, cada... Cada seed es distinta. Vale, vamos. Bienvenido, tío, gracias por pasarte por aquí, hombre. Con la bolsa de crafteo se pueden romper ítems para sacar moneda. O sea, romper ítems no. Eso solamente es contactar Caín con el personaje, ¿vale? Pero vamos, que tampoco es que haya sacado muchos ítems de la pul, ¿sabes? Que llevo con el Sacre Ovo desde el principio casi, pero las glitches desde casi lo último, ¿sabes? Vale, creo que puedo hacer una más y ya vamos a hacer ya los cambios a ver si tenemos suerte, tío. Por favor, guate. Por favor. Y que el timing sirva, ¿no? Mira. 6, 7 y 8. Venga, ya está. ¿Empecé más barato el juego? En Play me da por completo. No lo sé, mira, lo empecé, tío. Da igual, da igual. Vámonos ya. Que no hay más cosas que bellas. Ya no hay tantos ítems, ¿vale? Ya no hay tantos ítems, ¿vale? Vámonos. Vámonos. A ver, yo le den Blessing y lo voy a pillar. Y ahí hay un Diplopia, creo que podemos sacar un Diplopia. ¿Vale? No, no, no. No, no. No, no. 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 Pero creo que son tres. Tres reroll, eh. A no ser que salga otro ítem con batería o lo que sea. ¿Vale? Que barbaridad de juego, tío. Creo, eh. Creo que son tres. No te puedo decir seguro, ¿vale? Es que no hay nada aquí que... Hijo de puta, tío. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Mira los dos. ¿Todo lo haces? Podemos hacer el tráfico de huesos. No lo tengo aquí, por cierto. Yo les entiendo. ¿Puedo ampere ir a esta bala? Tengo que tener la bestia. ¿Estás pasando a aquí? Esto no tiene un solo dinero. Pero no tenemos un poco de dinero. De nada. Y justamente, ¡nuy bien! No tienes que llegar a la locura, por si no tienen la locura. Puedes hacer una locura, por supuesto. Casi que para adentro, que porque en este lugar... Qué pena, tío. Pues ya está, chavales. GG. GG, nos vamos. No, no, no. Forgemino ya no, porque ya hemos roto la pool, tío. Hemos roto la pool ya todo. Y al carajo, ¿sabes? Pues ya está, chavales. Nos vamos con un Eden Blessing, pero... No se suma la streak. ¿Vale? No se suma la streak, tío. Madre mía. Dale like, compartid el canal, suscribirse y que estéis...